Mi nombre es argentino José Ruiz, poeta y narrador en zapoteco y en español. Pájaros que hablan el zapoteco ¿A dónde se fueron las palabras que hablamos ayer? Una primavera va cantando triste mientras se asoma la noche. La luz en el corazón de las palabras se está apagando. Hay pájaros que hablan el zapoteco, el pájaro bot, el carpintero y el tucán. Los pájaros nos entienden, entienden lo que platicamos. Salen del bosque sagrado a escucharnos. Repiten algunas palabras el bosque, bot, huac, des. A la poesía llegué en zapoteco por la narrativa. La narrativa se permite construir desde el español. Pero la poesía, por el mismo carácter metafórico del zapoteco, no se puede pensar desde el español, digamos. Se me facilita más escribirlo desde el zapoteco. Entonces, lo que tú comentas de reivindicar la lengua, eso es muy importante. Porque siempre se ha pensado, o se sigue pensando, que las culturas indígenas son culturas de la oralidad. Entonces, un registro poético, pues permite conciliar ambos mundos, la tradición literaria y la tradición poética. Yo creo que es un proceso un poco demorado, pero bueno, como cualquier otro, como un gesto de miradas, de vuelta a la mirada hacia la cultura. Sobre todo porque por muchos años, o se sigue desplazando la lengua, las lenguas indígenas, más bien. La oralidad de las lenguas indígenas ha tenido muy poca presencia en la educación, digamos, en la educación básica, en el sistema educativo. Todo ha sido aculturación para los indígenas, ¿no? Todo, todo, todo. Yo crucé una primaria, crucé en la primaria, nos alfabetizaron en español. Entonces, yo creo que todavía hay mucha reticencia, sobre todo en los docentes, ¿no? Que siguen sin apreciar, aún hablando la lengua, no tienen los elementos pedagógicos para enseñarla, ¿no? He impartido varios cursos, varios talleres. De hecho, imparto un taller de literatura en lenguas indígenas, taller de creación literaria en lengua zapoteca. Se llama El Camino del Tejón. Entonces, desde el 2014, continuamente, al menos unos cinco o seis talleres por año. Y poco a poco me he dado cuenta de que, pues, a los niños de primaria o los niños de secundaria, si tú les muestras, les dices, miren, nosotros tenemos una gran tradición de oralidad, ¿no? Y hay registros poéticos. De hecho, el libro del que siempre me gusta hablar es la literatura náhuatl, ¿no? Sobre todo la literatura náhuatl, según Ángel María Garibay, en la parte autónoma, sin interferencia del occidental, pues, ¿no? Entonces, había un registro, quizás no escrito, pero sí casi memorístico, de hacer poesía, ¿no? Y si tú le muestras eso a los niños, por ejemplo, los códices tan importantes y tan olvidados, ¿no? Que nunca se nos enseña, ¿no? Si tú les muestras toda la importancia, toda la herencia cultural que se tiene de los pueblos, yo creo que por ahí, ¿no? Los niños son sensibles y lo captan. Es más, no solo lo captan, sino que a partir de leer poesía en lenguas indígenas, no solo la de zapoteco, porque es muy poquito lo que yo hago, ¿no? Tomando la tradición poética del Istmo, ¿no? Que es muy viva, ¿no? Por ejemplo, hay libros muy, muy importantes en la tradición del Istmo, en la tradición mazateca, hay varias tradiciones que se van juntando, ¿no? Entonces, los niños perciben eso y pueden hacer un registro poético en su lengua, ¿no? Sobre todo, aquí es que escriban en el zapoteco. O sea, que mi experiencia es decir, miren, si ya hablamos, en el zapoteco se dice, en el zapoteco del oxígeno, en esa variante, casi se piensa desde el corazón, pues, ¿no? El corazón es la entrada para muchas expresiones en zapoteco. Están solos, ¿cómo está su corazón? ¿Cómo amaneció su corazón? ¿Está alegre su corazón? Siempre se está hablando, se está refiriendo, ¿no? Corazón, entonces, eso es lo que hay que enseñar a los niños, ¿no? Por ejemplo, Ángel María Garibay, en Historia y Literatura Nahual, fue de los primeros especialistas que se dio cuenta de estos disfrazismos que hay en las lenguas indígenas, pues, ¿no? Que está permeado casi en todas las lenguas indígenas, donde dos palabras generan un nuevo significado. Entonces, en sí, la lengua, por sí sola, ya es metafórica, ¿no? Entonces, de ahí al gesto poético, pues, estamos muy cercanos. Y es por eso que mi teoría, bueno, mi principio de teoría es de que hay más poetas en lenguas indígenas que narradores, ¿no? Lo escribí desde el fogón, como en mi primer libro, también, mi primer texto, desde el fogón. Es como un lugar inspirador, ¿no? El calor de hogar, lo que es un hogar, un hogar zapoteco, un hogar de la tradición del oxígeno. El calor de hogar, un 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 hogar Fuego. El fuego es mi casa. El fuego es mi pueblo. Fuego que platica de dónde salieron nuestras desgracias. Fuego donde platica el aire. Fuego que ríe. El fuego que se sentó ahí, donde te sentaste a mirar el mundo. Miró desde la ventana la angustia en el corazón del hombre, sus prisas, los derrumbes en su vida. Y escuchó el ruido seco de los gríos en el techo de paja. Bueno, Oaxaca siempre ha sido un buen epicentro, siempre ha sido, ¿no? De cultura, ya sea por la plástica, por la música, por las tradiciones. Y se nos olvida que es más, es la presencia profunda de los pueblos indígenas. Tantos pueblos. Hay algo aquí que siempre está permeando todo el ambiente, digamos, ¿no? Y me parece, fíjate que un hecho concreto que te puedo comentar es de que, por ejemplo, en Loxicha, hay un grupo musical, porque la música también acerca a la gente a sus raíces, ¿no? Hasta en los noventas, hasta en principios de 2000, hay un grupo muy popular en Loxicha, que se llama Playisol, un grupo musical de estos de cumbia, mezclan música, ¿no? Y ellos, pues, son como los cantautores de toda la región, ¿no? Toda su música escrita en español, pero cuando se dio este movimiento, bueno, poco a poco se ha permeado, ¿no? Cuando ya se empieza a revalorizar las lenguas indígenas, se habla de lo intercultural, que desde la reforma educativa del 93 ya se estaba planteando lo intercultural, pero de aquí y de ahí para que se ejecute, ¿no? Por eso hasta estancaron los programas de español hasta en el 99, creo que hizo la reforma oficial de revalorar las lenguas indígenas. ¿Y qué ha pasado? Ahora ese grupo, pues, muchas de sus canciones están hechas desde el zapoteco, ¿no? Están, tienen estas pautas, lo que yo llamo, lo que en lingüística se conoce como pautas de la oralidad, ¿no? Hacen una música en zapoteco. Y la gente, las abuelas, todo el mundo lo escucha y hasta empiezan a generar ese diálogo, ¿no? Porque es música popular, entonces la gente ya empieza a generar una tradición en la lengua materna, pues, ¿no? Sin siquiera pasar al español, porque buscar todo ese ritmo, ya sabes que música es más complejo, buscar ese ritmo, ese tono, todos esos registros, y queda, pues, ya en música. Entonces eso, yo creo que eso incentiva mucho a los muchachos, ¿no? Y de ahí, si ya partes la mirada literaria, pues, los chicos siempre son perceptivos, ¿no? A una cierta edad, ¿no? No digo con los adultos, porque los adultos también. Yo entiendo que los que sufrieron discriminación, los que fue muy agresivo el sistema hacia ellos, pues, de decir, no, tu lengua no vale, por favor, no hable. Incluso muchas personas siguen llamando dialecto, ¿no? A la lengua, pues, ¿no? Siguen así con esa mirada de que dicen, no, yo no lo hablo, ¿no? Desafortunadamente, dicen desafortunadamente, pero ellos casi con orgullo dicen, yo no hablo la lengua, ¿no? Y poco a poco se va gestando ese movimiento. Pero yo creo que las instituciones no resuelven el asunto, ¿no? Son las comunidades, las lenguas son de uso, pues, ¿no? Hay que, hay que, debe de estar en todos los ámbitos, porque no solucionamos nada cargando de la mano que la escuela es la que debe de ir, ¿no? Son los padres, son las nuevas generaciones, por eso son lenguas maternas, lenguas, la lengua materna es como tu primera visión del mundo, ¿no? Entonces, sobre todo en el zapoteco, que es muy complejo, si no lo aprendes, así como en la casa, digamos, de la madre, del padre, de la familia, es muy difícil después revertir el proceso, ¿no? Pero yo creo que poco a poco se va permeando, ¿no? Aunque los que trabajamos en la difusión de la cultura, pues, en lo que podemos colaborar, pues, siempre estamos distribuyendo, por ejemplo, este libro, ¿no? Esta es la antología de los premios Casa. Aquí están los registros de los cinco primeros premios otorgados por el Centro de las Artes de Lenguas Indígenas, bueno, de escritura en zapoteco, ¿no? De poesía en zapoteco. Esta es la parte de poesía, porque aparte está la parte de narrativa y la parte del relato infantil. Siempre hay, ¿no? Para, bueno, la poesía hecha en zapoteco, ¿no? Esta mirada muy propia desde la literatura. Yo creo que son de las bondades de la literatura que hay una mirada siempre hacia el humano, ¿no? Y la gran literatura no evoca lenguas, ¿no? Nos llegó una buena tradición griega, latina, ¿no? Hay algo que está ahí, la permanencia, ¿no? Que está ahí, si uno ve esas tradiciones. Y eso es poquito, ¿eh? La tradición china de poesía, ¿no? La tradición japonesa, por ejemplo, al arranque de este libro, me gusta mucho mostrar este libro a los niños, porque lo que aquí se mira mucho, en este libro que es Flor de Sarzamora, se mira mucho la naturaleza, hay como una sensibilidad hacia la naturaleza. Yo creo que todas las culturas lo tienen. En la tradición japonesa de poesía, dicen que el primer impulso poético viene de la naturaleza, ¿no? De los gríos, de los sapos, de todo, del bosque. Entonces, hay algo ahí, pues, ¿no? Que se vuelve poético. Y yo creo que partes de las identidades, ahora que vivimos en un mundo bloqueado, un mundo de, no sé, de más diferencias, de fronteras, cada vez más como permeado por el mercado, ¿no? Y la tecnología, tú mencionas la tecnología, yo creo que la tecnología es una herramienta, ¿no? Una de tantas herramientas, pero yo creo que el cambio debe de venir de las personas, pues, ¿no? Porque el celular, las redes, nos permiten hacer algo, pero si hay esa voluntad, ¿no? Ese cambio, que alguien diga, esto es importante, yo creo que para eso, precisamente estas entrevistas, ¿no? Que la gente diga, oh, está hablando de la parte importante, que es como este registro del pensamiento. Por ejemplo, ahorita, uno de mis, de lo que he estado haciendo estos meses, es como ir por las palabras en desuso del zapoteco, ¿no? Es bellísimo. Es bellísimo nombre de plantas, objetos, animales, expresiones así muy profundas, que solo están en el mundo zapoteco. O sea que es una especie de algo que no ha sido borrado por el tiempo, pues, ¿no? Y yo creo que la poesía, la gran poesía, también va por eso, ¿no? De dejar registro de esta memoria, de esta vivencia del humano, ¿no? Y la literatura siempre permite eso, generar un buen diálogo, ¿no? Siempre es como, conoces el espíritu humano a partir de una obra literaria, ya sea poesía o novela, ¿no? Incluso hay teóricos que ni siquiera establecen diferencia entre poesía o novela o los distintos géneros, ¿no? Ahora se habla, por ejemplo, lenguas indígenas, ¿no? Como si la poesía en lenguas indígenas fuera otro tipo de poesía. Entonces, en realidad, es una sola poesía, pues. No debería de haber, pero tristemente existen esas diferencias, pues, ¿no? Vivimos en un mundo así como parcializado norte-sur, los americanos, los mexicanos, todo está dividido. Pero el gran arte, precisamente, salva todo eso, borra esas diferencias y al final te queda solo la poesía. Sí, mucho tiempo se manejó, ¿no? Incluso yo, yo que trabajé en educación básica, los padres decían, oiga, ¿por qué le enseña el zapoteco a los niños, no? ¿Por qué no le enseña que hablen bien el español? Le digo, pero es que son dos cosas que pueden coexistir, ¿no? Ellos ya hablan el zapoteco, nada más es cuestión de que hagan un registro, ellos ya lo hablan. Y además están alfabetizados en español, es posible ir caminando por esos dos mundos, ¿no? Es posible, no para que se vuelvan escritores o artistas, sino que simplemente para que tengan estas visiones, porque tú le dices, mira, la ventana, no hay manera de nombrar la ventana en el zapoteco, ¿no? Pero hay manera de, hay una manera metafórica de hacer alusión a la ventana, ¿no? Que es como las alas de la casa, ¿no? Por donde entra el aire. Se pueden hacer esas construcciones, pues, ¿no? Entonces, eso le vas a aprender, le vas enseñando al niño, y pocos lo entienden, pero yo creo que ahorita hablar de, yo creo que existe, se han visibilizado, pero me parece que, por ejemplo, los medios de comunicación, ¿no? Siguen esta mirada, así como muy, muy europeo a lo norteamericano de cómo se permea o cómo muestran el mundo indígena, ¿no? Nada más ciertos espacios, de hecho, ni siquiera tenemos un canal público donde todo el tiempo se esté, hay, están las radios comunitarias, ¿no? Pero siempre en la montaña, siempre en sus espacios y nunca permeado por lo institucional, digamos, ¿no? Entonces, sí, yo creo que sí existe y está tan permeado en la sociedad. Por ejemplo, el maestro Toledo decía, pues, nosotros hacemos, hacemos estas publicaciones masivas un tanto para contrarrestar el peso que tienen las, pues, ahora sí, los canales oficiales de la televisión pública, no sé, los noticieros, porque nunca se habla de la presencia de los indígenas. Siempre se mira al suroeste, ¿no? De que es un lugar de violencia, de que hay mucha, no sé, que la gente siempre anda protestando, ¿no? Pero no ven esa mirada de algo, algo profundo que nos conecta aquí con la tierra, pues, ¿no? Y eso que estando en la ciudad, ¿eh? Porque uno va dos horas de aquí de Oaxaca, una hora en la Mixteca, pues, la gente está en su, pues, su modo de vida, como siempre ha sido, ¿no? Entonces, yo creo que eso, todo eso es lo que nos da esta diversidad, ¿no? De apreciar el mundo desde distintas lenguas. Yo creo que, primero, es una poesía que viene ya trastocada por la traducción, ¿no? La leemos en español, entonces, ahí es donde ya hay que tener distancia. Yo creo que la buena poesía, la gran poesía, siempre logra superar esas barreras, ¿no? Siempre, siempre, ¿cuánta poesía no hemos leído que se escribió en otra lengua, ¿no? Incluso poesía latina, poesía de los clásicos, ¿no? Y en lenguas indígenas pasa eso, ¿no? Pareciera ser de que no queremos ser reivindicativos, pero todo el tiempo lo somos, porque es una poesía que leemos en español, ¿no? ¿Y quién hace la traducción? No es que, por ejemplo, un autor, un poeta francés siempre tiene su traductora, a otra lengua, ¿no? Pero aquí es el mismo poeta el que hace la traducción, entonces, hay algo, hay alguna presencia de la lengua ahí, ¿no? Por ejemplo, por eso a mí me gusta, sobre todo en poesía, ya mejor hablar de expresiones que solo estén en zapoteco, no importa que el lector que lo esté leyendo en español, no sepa de qué es, pero por ejemplo, un haikú, ¿no? El enga, en la madrugada le canta la lluvia, el enga. Entonces, el enga, en la madrugada le canta la lluvia, enga. Esa sola sonorización, enga, ¿te das cuenta cuántas barreras rompes? Para toda la gente que tiene esa mirada a la que tú dices, discriminatoria, de la lengua, así como que, ¿cómo se permite hacer poesía en lenguas indígenas si eso no existe? Son lenguas de la oralidad, hay especialistas que tienen esa mirada, pero imagínate qué ofensivo sería para ellos que el enga, le canta la madrugada, hay una casi onomatopeya y hay un sonido, pues, y ese sonido es propio del zapoteco. Entonces, ese tipo de poesía es lo que me gusta mostrar, lo que no se puede, lo intraducible, lo que no se alude, ¿no? Que hay una presencia, hay un movimiento ahí, pero simplemente, cualquier lector que es sensible a la poesía dice, ah, hay algo ahí, ¿no? Por ejemplo, en la narrativa, me acuerdo mucho de un cuento de Hormigas Rojas, ¿no? A esas hormigas rojas le pregunto, Mao, Chan-Zo, y ya viene así como, ni siquiera en entre paréntesis, ¿no? Nada más viene, viene entre, ni siquiera en paréntesis, nada más separado por una coma, dice, ¿vive alguien en esta casa? Pero ese Mao, Chan-Zo, esa sonoridad, esa presencia, esa presencia así como finamente hilada del zapoteco del pensamiento, pues, ¿no? Porque eso transciende las lenguas, y cuando, por ejemplo, desde ese libro ya está la traducción al inglés, y ahí aparece todo eso del se salva del mundo zapoteco, pues, ¿no? Y no es que esas palabras salven todo el asunto de que el zapoteco del oxitio, porque yo sé, también soy honesto, en el bachillerato que está en mi pueblo, tristemente, cuando subo a revisar el celular, los mensajes, porque uno, por trabajo, necesita ver el correo, tristemente, cae la noche, y los muchachos todo el tiempo están hablando en zapoteco, en español, todo el tiempo, todo el tiempo, ¿no? Y esos son los chicos que se están formando. Tú dices, oiga, pero si hablan el zapoteco, ¿por qué no lo utilizan? No, o cuando lo hablan, hablan un zapoteco, pero mezclado con muchas palabras en español, entonces, ahí es donde se pierde la lengua, pues, ¿no? Pero yo creo que, a lo que a mí me toca hacer, que es eso, me gustaría siempre poner esos juegos de palabras, no para que el lector sepa, aprenda el zapoteco, porque no hay forma, ¿no? Sino que para que vea que hay una visión del mundo y sobre todo, me gusta mucho aludir esas palabras que no son, que en el zapoteco nada más, más bien son sonidos, ¿no? Por ejemplo, tengo una historia que en realidad es la historia del nahualismo, se llama la sacerdotisa de la montaña, que es la historia de la transformación. una madre que tiene a su niña y después, y basado mucho en la tradición japonesa, ¿no? Lo que se hacía en las cortes japonesas, cuando estuvieron aislados del mundo, ¿no? En el Japón, en el Japón cerrado, medieval casi, porque el gran libro Murasaki Shikibo, el Hengi Monokatari, ¿no? La gran novela japonesa, ahí habla de cómo las chicas de la corte, las que daban, las paturientas, simplemente daban a luz, se llevaban al niño o a la niña y hasta en siete años veían cómo iba a crecer. Hasta los siete años tenían esa tradición de no cuidar a sus hijos, pues, ¿no? Entonces, yo coloco esta misma historia, pero lo ubico en Loxicha y esta madre está viendo a su niña nada más entre penumbras, no se sabe si está en un sueño o está, curiosamente, ya sabes la presencia que tiene el fogón en los pueblos, tú has ido a las comunidades, ¿no? Todo sucede ahí. Entonces, la primera imagen que tiene esta madre es acercarse y ver ahí a su hija, ¿no? Cerca del fogón con la abuela. Entonces, entonces ella dice, no, se cumplen ya los siete años y debo de ir a verla, ¿no? Pero no quería verla. Entonces, la niña en el sueño la persigue, ¿no? Y ella empieza a huir, pero ella en su huida se va convirtiendo en un gato montés. Entonces, ahí coloco esta onomatopeya y es el intenta hablar, intenta pedir disculpas porque la niña le reclama, le dijo yo, era una planta o un árbol pequeñito, una planta que necesitaba crecer, ¿no? Y tú no me diste ni la sombra, es una ficción. Y de pronto, cuando ella quiere hablar, va subiendo en los árboles y va con esta onomatopeya, pues ya perdió su lenguaje humano y empieza así, como que el espíritu o los espíritus del bosque, del bosque sagrado, porque en Doxiche el guando es bosque sagrado, además, la han convertido en un gato montés, ¿no? Por haber descuidado a su hija por tantos años, ¿no? Entonces, emite ese sonido de kum kuao, lo intraducible. Entonces, esa presencia, yo creo, ¿no? Que es la que, bueno, en lo que a mí respecta es lo que puedo hacer, ¿no? Porque tú dices, hay que escoger qué cosas vas a colocar de la cultura, no es de que, por ejemplo, no creo en la poesía, en la narrativa que sea bilingüe, ¿no? ¿Te das cuenta? Que el autor escribe, el autor en lenguas indígenas escribe el cuento y que lo traduzca. Ese cuento no nos dice nada. En narrativa, yo sé, desde mi propia experiencia, que haciendo cuentos en el zapoteco aludes a otro mundo, ¿no? Claro, funciona la ficción, pero desde el mundo zapoteco. Pero hacer la traducción de esa ficción se pierden muchas cosas. Cosa que no en poesía, la presencia del pensamiento zapoteco en poesía es posible. Por eso, todos estos poemas escritos y pensados en el zapoteco, porque es la otra, lo que yo creo que en parte mencionas, porque muchos narradores, sobre todo muchos poetas en lenguas indígenas, a veces lo construyen desde el pensamiento occidental, ¿no? porque todavía no alcanzan a mirar esta belleza que hay en las metáforas, que hay en los disfrazismos del zapoteco, todavía no alcanzan a notar eso. Y cuando uno los lee dice, ah, es como si leyeras cualquier otro poeta en lengua española o cualquier otra lengua, ¿no? Entonces, yo creo que sí es posible todavía mostrar toda esta belleza en la narrativa o en la poesía. Es compleja la pregunta porque se debe de responder con mucha honestidad y yo creo que siendo honestos es difícil, ¿eh? Es difícil encontrar a alguien así que tú digas, oh, me gustaría platicar con esta persona porque su manera de... Es complejo. Bueno, primero voy pensando el que de verdad me gusta, ¿cómo se apropia de ese mundo narrativo? es Yuri Herrera, Yuri Herrera, ya es muy conocido. Los trabajos del reino, esta manera de hablar de la violencia pero de una manera ficción, lo que se trata del mundo de la ficción porque muchos que hablan de la violencia o la narconovela la contaminan porque nos hablan de la cruda, la que vemos en los periódicos, la que nos ha pasado en las colonias, lo que hemos vivido, la violencia, pero no ese retrato ficcional, artístico, ¿no? Y Herrera va logra en ese solo, en una novela breve que se publicó en el fondo, digo, en el fondo tierra adentro, ¿no? El de los escritores jóvenes y que después ahora ya tomó un segundo aire y entonces hay algo ahí. Ese es el autor mexicano contemporáneo y que de verdad, ¿no? Gonzalo Tavares, por ejemplo, un escritor portugués que también hace esas ficciones que de verdad se toman el tiempo, pues, ¿no? Como lo que debe de hacer un artista, tomarse el tiempo, la distancia, miras la realidad, la juzgas, pero solo de lo que te toca hacer, porque aquí no es levantar un panfleto, salir a decir, es, con esto no estoy de acuerdo, no, ahí nada más tienes las palabras y con eso debes de construir todos los escenarios, ¿no? Y en lenguas nativas me parece que, por ejemplo, Víctor de la Cruz hizo un registro muy profundo de la oralidad del Istmo, ¿no? Me acuerdo sobre todo de una leyenda Soque. Yo creo que esas son las miradas así ya muy afincadas o gestadas desde esta tradición casi milenaria de la oralidad, ¿no? Hay algo ahí, ¿no? Todo lo que registró Víctor de la Cruz y eso que él fue poeta, imagínate, otra vez llegamos a este ejemplo, ¿no? De que no es lo mismo hacer poesía, yo le admiro más ese libro, ¿no? Esa recopilación de relatos orales que hace a su poesía, porque pues sí, se reivindica mucho, ¿no? Habla del zapoteco, esta añoranza del zapoteco, el zapoteco nunca muere, ¿no? Pero yo creo que es difícil Natalia Toledo, por ejemplo, me parece que ahí va, le tiene esa mirada puesta también desde el zapoteco, ¿no? Porque Natalia luego te das cuenta porque todo el tiempo está hablando en zapoteco, que es lo que también, ¿no? Porque de pronto todos, todos, todo mundo o muchos se identifican de que las lenguas indígenas son importantes y cuando hay foros pues nada más colocan que la gente hable, converse en español, ¿no? Entonces yo siempre digo entonces hay que conocer las dos tradiciones, ¿no? Porque yo creo que el poeta o el narrador para intentar gestar algo tiene que conocer la tradición porque si no cae un vacío y entonces los lectores siempre son más inteligentes que los autores, ¿no? siempre van a perseguir, van a decir este apenas o está mirando lo que lo que no o estoy mirando muy de cerca a la cultura o estoy tomando un distanciamiento de la cultura, ¿no? Y yo creo que en el proceso creativo es muy necesario no dejarse arrastrar por todo lo inmediato porque yo podría hacer por ejemplo, no sé, una especie de realismo, ¿no? Narrar todas esas vivencias de la oxicha pero yo siento que si lo hago como que no podría retratar esos mundos entonces es bueno también tomar distancia de tu cultura decir esto es lo que yo sé pero también esto es lo que me dice la tradición literaria, ¿no? Por ejemplo, ahorita estoy leyendo una novela que así pasa con los libros que a veces uno compra un libro lo dejas ahí lo tienes un año casi va para obsequio cuando de pronto te das cuenta Basile Grosma Vida y Destino ¡ah! ¡no! es la gran novela sobre la batalla de Stalingrado había leído Stalingrado Antony Vivo el historiador pero la parte histórica y de pronto en ficción después de leer historia tú dices no, es que todo lo que pasó el desastre seis millones de rusos ahí en esa batalla tú dices ¿qué puede hacer la ficción? pero ahora que un segundo aire antes de intercambiar este libro no, pues tú te das cuenta la precisión todo escrito por Basile Grosma que fue periodista en la segunda guerra régimen cronista y te das cuenta cómo es cómo va hilando los personajes es delirante y yo creo que a veces uno deja muchas hace muchas pausas para no escribir porque precisamente no necesitas decir mucho porque con lo que tienes con la tradición literaria con eso con eso te vas y con eso miras la realidad y con eso pues no sé te sientes bien o al menos te sientes en equilibrio no necesitas mucho ya después yo creo básicamente que la escritura es un acto que se da por absoluta necesidad si no hay esa necesidad no hay ese impulso vital porque ahorita justo que tocas hablaste de las redes no todo el mundo quiere tener presencia no todo el mundo dice yo voy a este foro voy a este otro foro no porque el que va a muchos foros siempre pierde algo se pierde en ese movimiento pues no ir a una presentación te toma una hora más otra hora de los brindis te pierdes toda una tarde cuando esos 15-20 minutos puedes dedicarlo a analizar un párrafo a ver como como un novelista ¿no? logra ir configurando sus personajes hay otra mirada pues ¿no? y tristemente vivimos en el mundo de la velocidad y todo el mundo quiere aparecer en sus redes que fue a este evento fue también a otro pero yo creo que la escritura es un acto solitario y necesitas toda la soledad del mundo para poder construir esos mundos de ficción y no defraudar a los lectores ¿no? que son los que finalmente por esos existimos son los que te dan el otro cuando cuando dicen ah preguntan por el libro ¿no? o dicen oh ¿dónde con libro? ¿cómo llego a eso? y dicen ah mira me acordé de una historia entonces eso es lo único que nos queda pues hice un haiku así de así lo que te comentaba del ga el ga le canta a la madrugada ¿no? no sé si es así es distinto fíjate lo que son las cosas ¿no? es que en el taller de creación literaria en zapoteco lo que yo les muestro a los niños es el haiku primero que es la es la forma más breve de construir poesía ¿no? solo de tres líneas bueno los japoneses marcan de nueve sílabas siete sílabas nueve sílabas no o siete sílabas nueve sílabas siete sílabas y en el zapoteco como es como palabras monosilábicas casi con tres palabras ya que estamos todos en un gran movimiento ¿no? y después de los poemas de los haikus pasamos a los poemas tankas de cinco líneas hay también la tradición japonesa de cinco líneas y después de los tankas pasamos ya al poema libre ¿no? entonces ahí me gusta mucho casi casi hacer a la vieja escuela de que repitan y repitan o que copien o fotocopien un texto que por absoluta casualidad como son los buenos libros que te llegan Gabriela León me obsequió ese libro hace años hace años hace como cinco años cinco o siete años y ahí lo tenía y un día de estos iba a dar mi taller y dije ah pues yo siempre a veces va uno a los foros a las presentaciones del libro y siempre los poetas dicen oh te comparto mi libro ¿no? te regalo mi libro te obsequio mi libro entonces uno se va llenando de libros y esos libros son muy interesantes porque sobre todo en poesía es todo un registro ¿no? mi poesía es muy alusiva a la naturaleza pero hay otros poetas por ejemplo que hablan ya de los zombies hablan de la violencia hablan de todo en poesía cabe todo pues igual que en narrativa entonces siempre es bueno tener en el último taller o en el más reciente taller que di en Paxlán hace una semana pues llevé por ejemplo de un poeta chapaneco de los sentenciados a muerte de los mexicanos sentenciados ¿no? a muerte en Estados Unidos en Texas creo que hizo ese proyecto ¿no? y si se ve toda la crueldad la violencia y justo esa niña una niña dice me prestes el libro yo me lo llevo ¿no? entonces siempre hay como gustos para todos ¿no? sensibilidades distintas ¿no? y entonces este estos poemas me ayudan así como que decir porque porque los niños ¿dónde viven? son niños que viven en la montaña entonces algo de poético tiene vivir ahí escuchar los arroyos las flores ver las flores contemplar todo eso algo entonces lo pueden registrar en algunas palabras bueno entonces daré lectura a algunos poemas el escarabajo le canta a la madrugada el sol una luz rojiza en la ventana con la luz de las luciérnagas se oyen las pisadas del zorro de las luciérnagas de las luciérnagas de las luciérnagas en las luciérnagas la madrugada la madrugada que se muestra el sol la madrugada la madrugada la madrugada la madrugada El canto del búho. La luz se va volviendo sombra y el búho comienza su cántico. Ha vuelto llanto su repiquiteo, ese manto que levanta en la copa de los árboles con el miedo de la tarde. La noche comienza con cantos. El pan, 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 pan que recita es su fe, su casa, sus esperanzas. El búho no anuncia muerte, anuncia vida. Bebe de la gota que descuelga del árbol y riega mis sueños, tus sueños. El rubor en tu rostro, tu llanto. El búho canta, pero no serena mi corazón agobiado. De atardeceres que se confundieron con la lluvia, por esta y otra despedida. En estos cantos hay orquídeas y espinas. Este guajacado que el noche canté, si está mal trovado, dice muy usted. Este guajacado que el noche canté, si está mal trovado, dice muy usted. Me gusta el azúcar, me gusta el café, pero más me gustan los ojos de usted. Me gusta el azúcar, me gusta el café, pero más me gustan los ojos de usted.